El dragón Sagitar ha despertado de nuevo. 250 años después, Tyria vuelve a estar en el libro. Muchas cosas han cambiado desde la última contienda. Nuevos cuerpos, nuevas culturas, nuevas tierras por el futuro. Y entre ellas, la amenaza de un ser descomunal que no se detendrá hasta la unidad de todo. ¡Ajá! 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 ¡Oh, oh, oh! Luego se seman a veces Hemos de todas las razas, oíd mi llamada, unid vuestras fuerzas y luchamos por hacer de nuestro mundo un lugar donde reine la paz, como antaña, como siempre debería ser ¡Cortilla! ¡Cortilla!